Elisabeth, 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 Elisabeth Elisabeth, Elisabeth, es el nombre de mi amada a quien quiero y la adoro con todo mi corazón Elisabeth, Elisabeth, es el nombre de mi amada a quien quiero y la adoro con todo mi floración no pierdo la esperanza de que me ames tú porque grabar en mi mente mi madre en el pan no pierdo la esperanza de que me ames tú porque grabar en mi mente mi madre en el pan Elisabeth, 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 Elisabeth Elisabeth, Elisabeth, hoy soñando no diría de tenerte en mis brazos y saber que me amé Elisabeth, 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 hoy soñando no diría de tenerte en mis brazos y saber que me amé no pierdo la esperanza de que me ames tú porque grabar en mi mente mi madre en el pan no pierdo la esperanza de que me ames tú porque grabar en mi mente mi madre en el pan Elisabeth, 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 El